Voy un mes, vuelvo después tres semanas de nuevo acá, después me voy dos semanas, después estoy otras dos semanitas acá y el 19 de agosto me voy de nuevo a la universidad a comenzar el nuevo año. ¿Y cómo sentís que fue tu evolución en Estados Unidos? O sea, académicamente, para empezar, no hubo evolución porque yo no venía de nada. O sea, sí hubo evolución, todo fue nuevo para mí. Yo acá no estaba estudiando, había pasado dos años después de la secundaria y yo estando allá estaba en las clases y por ahí no entendía nada pero me ponía a pensar que estaba en Estados Unidos estudiando una carrera universitaria, un idioma nuevo para mí y eso a mí me ponía contento porque sentía que estaba aprendiendo cosas nuevas, que aparte de nadar estaba aprendiendo otras cosas importantes también y que después del día de mañana me iban a recontra servir. Así que eso me ponía contento a mí. Sí, en lo deportivo yo sentí que fue un cambio muy grande para mí, sentí que era lo que necesitaba. Por ahí uno viene, yo venía de dos años de no poder mejorar marcas, marcas, marcas y creo que este cambio que hice fue una muy buena decisión. Ya en cuanto a tiempos nadé muy cerca en una prueba y en la otra ya bajé mis tiempos. Pude clasificar al Mundial, que era lo importante para mí este año. No era fácil porque no venía nadando en tiempos que me permitan la clasificación, pero lo pude lograr. Así que me vine tranquilo y ahora yendo a competir y a entrenar a México sabiendo que va a ser la parte más importante y que eso va a definir después mi Mundial. ¿Cambió el método de entrenamiento? ¿Hay otro sistema en Estados Unidos? El sistema es muy diferente, los entrenamientos son diferentes, la mentalidad de los entrenadores es diferente, pero lo que ayuda mucho es que somos 65 nadadores en el equipo. Somos 65 nadadores entre 18 y 22 años y imagínate levantarte a las 5 de la mañana, ir a entrenar y que seamos 65. ¿Para, para, acá cuántos eran? Acá seríamos 20. 20. 20 de entre 12 y 25 años. Claro, muy diferente. Donde algunos nadan a un ritmo, otros nadan a otro ritmo y allá somos todos iguales, todo lo mismo. Te medís con los mejores. En el equipo, en lo que era Mariposa, yo nadaba, tenía 3 chicos más que nadaban en mi especialidad, los 10 de Mariposa. O sea, que cuando había que entrenar Mariposa, entrábamos los 4, 4 con los tiempos muy parecidos. Así que eso a mí me ayuda muchísimo, me ayuda muchísimo, sin dudas. ¿Y qué esperás ahora con esta gira del seleccionado argentino? Ponerme a punto, sería. Estar de nuevo como cuando me vine para acá, sentir que estoy nadando rápido nuevo, reacondicionarme. Si bien estuve 3 semanas acá, estuve entrenando, sé que no estuve entrenando a mi 100%. Había que hacer de todo, ver amigos, ver familia, comer asados y entrenar. Y bueno, creo que me sirvió para despejarme un poquito y ahora cargar pilas para este mes que me sigue. Hay que, por ahí, modificar, cambiar el chip de tener competencias aquí en Argentina, en donde habitualmente ganabas o estabas ahí a ganar, a este tipo de competencias en Estados Unidos, que peleás por obtener una victoria, pero que no es tan sencillo. Sí, no es tan sencillo. Es pelear a veces para entrar siquiera a una final. Eso te ayuda, bueno, a mí me ayudó a cambiar la cabeza en cuanto a antes de nadar. Nunca, creo que muy pocas veces me he tirado a la pileta pensando tengo que ganar. Generalmente me tiro queriendo bajar mi marca. Pero ahora lo que yo aprendí es que tirarme sin preocupaciones, tirarme tranquilo, confiando en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo lograr. A nosotros nos, tenemos meditación, tenemos clases de, en cuanto a pensamientos destinados a las carreras y nos enseñan a que hay que confiar en cuanto a lo que vos hiciste. El día de la carrera te levantaste mal, no te sentís bien, no te preocupes, porque si hiciste un mes anterior muy bueno entrenamiento, vas a nadar fuerte, vas a nadar rápido. Vas a un juego olímpico, te levantaste esa mañana y no te sentiste bien, no lo pienses. Estás en el juego olímpico, no vas a poder pedir que te cambien la fecha, basta. Tenés que nadarlo y nadar rápido. Entonces te enseñan a nadar rápido, te enseñan a dejar de lado el cansancio, dejar de lado las preocupaciones y tirarte a nadar rápido. Para eso hay que nadar muchas veces, hay que tener nivel. No sirve decir, bueno, tirate a este torneo nada rápido y vos ganás porque no hay un segundo que te pueda hacer competencia. Para eso tenés que tener competencia donde haya muchos, donde te cueste ganar, donde te cueste meterte una final. Y bueno, creo que eso es lo que yo necesitaba, ese cambio y además el estudio. El estudio creo que es algo que dentro de unos años yo lo voy a apreciar muchísimo. En cuanto al estudio, ¿qué carrera universitaría? Yo estoy estudiando Business, que ahora me podría ir para el Pre-Business o para Business Internacional. Todavía no tengo bien en claro, tampoco tengo bien en claro qué me permitiría hacer de cuando yo termine la carrera. Pero bueno, siendo una universidad con muchas ramas, ingeniería, arquitectura, diseño, de todo, me encontré como más destinado para esa carrera. Me tendré que interiorizar un poquito más porque todavía no estoy bien en claro qué es. Sí, ahora estos primeros semestres fueron muy amplios. Yo estuve tomando Geología, Kinesiología, clases que no tienen nada que ver con la carrera en sí, pero eso es por el primer año, primer semestre que es muy abarcativo y te dan de todo. O sea que tu idea es quedarte en Estados Unidos varios años. Mínimo los cuatro años que me dura la beca, la carrera para nadar para la universidad. Después va a depender más que nada de la visa. Yo si quiero quedarme allá a entrenar tengo que conseguir una visa de residente o de trabajo. Tendría que conseguir un trabajo para que me den la visa de trabajador. Porque solamente entrenar no podría porque la visa nuestra es por tres meses. Eso va a depender más de ese lado. Las ganas de quedarme a entrenar una vez que yo termine sí están porque yo sé que allá voy a entrenar mucho mejor y me voy a preparar mucho mejor porque yo pienso que mi carrera deportiva puede durar pasados los 30 años. Así que lo veré viendo a medida que pasan los años. Vaya a seguir viendo amigos. Gracias por la invitación.